¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle a viento. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando, tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle a viento. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, Y si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle a viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle a viento.